¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ale, me dicen Ale Music. Ale, ¿qué está pasando con usted? A mí me contactó supuestamente un sobrino de Alecí Pérez, pero no era él. Después caímos que no era él. Que habían subido una foto mía con... Y que yo le ofrecía chocolate y dinero a la niña, para violarla. ¿Qué la tiene la niña? No, eso fue que lo estaban subiendo en las redes, una foto mía, supuestamente. Entonces me llaman y me dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? Están subiendo una foto. Después me escriben un número de fuera. Y me están pidiendo 40.000 pesos para bajar la foto. Después me dicen, supuestamente, el sobrino de Alecí Pérez. Después de la ley, si te vamos a mandar a un coronel, para que el coronel te ayude, para que resuelva ese problema. El coronel, lo que hay que me estafaron, y no era el sobrino de Alecí Pérez, no era Andrés Rodríguez Céspedes. Me mandaba nada que iba a hacer con la foto de Andrés Rodríguez Céspedes, la foto del sobrino de Alecí Pérez, la foto de un coronel que está aquí. Y me estafaron 10.000 pesos. ¿Cuántos te quitan? 10.000 pesos. ¿Para quitar la foto dónde la tienes? Para borrar la foto de la plataforma. Por el lado de eso, ¿tú has tenido algún tipo de vínculos con esa menor? No, no. ¿Tú la conoces? No, nada de eso. ¿Tú no sabes de quién te están hablando? Nada. Yo no sé de quién me estaban hablando. Yo simplemente me... ¿Por qué procediste entonces a entregar dinero? Porque yo pensaba que estaba hablando con el sobrino de Alecí Pérez y fue todo montado. ¿Montaje? Un montaje de dónde yo viví, todo donde tú estás. Yo estoy aquí, te estoy esperando. Andrés Rodríguez Céspedes cuando me crió me dijo, ¿cómo tú, muchacho, con una hermana prestigiosa como la hermana tuya, cómo te ponía esa? Y yo caí en el gancho. Entonces, ¿tú te encontraste con algunos de ellos personal? No, yo supuestamente la cuenta que me dio un número de fuera, que están aquí, todas las conversaciones están aquí. Me pidían 40 mil pesos, yo los deposité 2 mil 500, porque el coronel me decía a mí, no le mande el voucher, yo mandé el número a mí, para que cuando ellos vayan personal, tengan que recoger personal dinero. Y después el coronel me decía a mí que le iban a demandar a la gente, pues daño y su perjuicio, y que le iban a quitar 100 mil pesos. Y después me dijo que le depositara 5 mil 500 para unos sellos, para que la demanda proceda. Y entonces, Sobrino de Luis y Pérez, yo estoy pensando que era con él que estaba hablando, me dice, depositámoslo a mí, si tú no confías en él. Y yo se lo deposité, Sobrino de Luis y Pérez. Al fin y al cabo, cuando llegué a las cuatro y pico de la tarde, eran las mismas cuentas, los dos vouchers. Se desaparecieron. Se desaparecieron. Ya nosotros pusimos la demanda, fuimos al banco, la denuncia, fuimos al banco, para que el banco congelara la cuenta, me mandaban para la fiscalía, la fiscalía me dan la orden, y el banco ahora me dice que no, que no puedo hacer nada. Sobrino de Luis y Pérez.